Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4226, estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 21 de abril, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, juegan las baloteras. Recordamos que anoche nuestro sorteo de Superastro Luna, sorteo número 6635, ganó el número 0644, signo Sagitario, y usted ganará 42.000 veces lo apostado si acertan las 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado con el acierto de las 3 últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado con el acierto de las 2 últimas cifras y el signo, ganador para Superastro Sol es el número 2, 4, 2, 8, el signo es cáncer, verifiquemos el resultado, gana el número 2, 4, 2, 8, cáncer.